Oficialmente iniciaron los Juegos Intercolegiados 2024 en Popayán. El alcalde de encargado y secretario general del municipio, Edwin Muñoz, encabezó la importante inauguración, mediante la cual dio la bienvenida a todos los deportistas de las distintas delegaciones de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Estamos complacidos desde la Administración Municipal de Alianza con Popayán y desde luego destacar la gestión de nuestro alcalde, el doctor Juan Carlos Muñoz Bravo, porque ha sido precisamente un convenio con el Ministerio del Deporte, a quienes agradecemos a la Nación a través de ellos porque se ha hecho realidad este plan que tenemos en nuestro plan de desarrollo que precisamente es poder tener y recuperar una Popayán justa, incluyente, equitativa y en paz y unir a ella la Alianza con el Deporte. Es una estrategia del Gobierno Nacional, es ya una ley nacional y es un evento histórico en Colombia, los Juegos Intercolegiados están cerca seguramente de cumplir su centenario de estarse haciendo en el país. Es un evento que atrae a los niños y las niñas en todo el territorio nacional entre los 7 y los 17 años, un programa que no solo fomenta el deporte sino que también pues es un programa y una estrategia que brinda la oportunidad a niños de cerrar brechas sociales, de vivir experiencias, de crecer en lo social, en lo deportivo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo educativo. Es una gran oportunidad para los niños y niñas del país. Tenemos un estimado de alrededor de 840 estudiantes de las 4 delegaciones, Nariño, Chocó, Valle del Cauca y por supuesto nuestro local Cauca. Son disciplinas deportivas de conjunto las que estamos desarrollando en el municipio de Popayán. Fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, voleibol y baloncesto. De nuevo hay muchas cosas, hemos crecido hoy en día, son más de 36 deportes, deporte de nuevo este año llegó el skateboarding, hemos trabajado nuevas tendencias, ya se está trabajando, entendiendo también pues los deportes que siempre hemos tenido que nos convocan hoy aquí, los clásicos, los masivos que son el fútbol sala, el fútbol de salón, fútbol, baloncesto, voleibol. Baloncesto 3x3 también fue integrado este nuevo año y siguen creciendo, el rugby, el ajedrez, el tenis de mesa, la natación, la paranatación porque también es incluyente el programa, el paratletismo, la bocha, son una cantidad de deportes de ciclismo en ruta, BMX, patinaje. Es una linda oportunidad también para todos los niños del país en múltiples disciplinas. Los Juegos Intercologiados también se han caracterizado por tener un programa de incentivos bastante importante y motivante para los deportistas, especialmente los jóvenes que están pues estudiando su grado 11, su último año de escolaridad. Este incentivo es un incentivo, es un crédito condonable a través del ICETEX para que ellos puedan entrar y costear su educación superior hasta por 60 millones de pesos, esa es la novedad, ha crecido, ya son 60 millones de pesos. También empezamos a trabajar como nuevo incentivo el tema de la adaptación deportiva. La final nacional, pues terminaba lo que usted dice acá, estará a partir del 2 de noviembre, 3 de noviembre, en la ciudad de Bogotá como primera sede y la ciudad de Medellín como segunda sede. Y ahí estaremos trabajando para que al final también niños de la categoría prejuvenil 11 deportes representen al país en los Juegos Sudamericanos Escolares la primera semana de diciembre en Bucaramanga. Una cordialísima bienvenida a todos nuestros hermanos del departamento de Valle, Cauca, Chocó y Nariño y hacer de estas justas deportivas, además de los diferentes enfrentamientos para saber quiénes van a ser los campeones o el campeón y representar a nivel nacional, pues es precisamente a través de estos eventos deportivos ser generadores de paz, de inclusión, de equidad y de justicia. Bueno, no, la invitación es a toda la gente de Popayana, a los padres de familia especialmente, que tomen a sus niños y vengan a visitar los escenarios, no solo para apoyar y darle ese grano de emoción a los deportistas que vienen a acompañarnos, sino también para que sus hijos también vean la prueba de que el deporte es un camino que genera grandes oportunidades y sobre todo felicidad. Bueno, para la administración, en cabeza del señor alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, es una invitación cordial, es un compromiso que él también ha adquirido con la niñez y la juventud, para que vengan y miren estos talentos, esta es la proyección de muchos deportistas de alto rendimiento, donde está el futuro del deporte y también el futuro de Colombia. Las entradas son totalmente gratis en los escenarios complejo deportivo, coliseo de la estancia, el CDU Tulcán, estaremos allá el 24, el 27 y por supuesto, una gran noticia que también llena de ilusión y alegría al municipio de Popayán, como es la apertura de nuestro escenario deportivo, el Estadio Ciro López, en el cual estaremos desde el 22 al 27 de octubre. Recordarles que estas ajustas deportivas se realizan en las horas de la mañana, desde las 7 hasta mediodía, están las ajustas deportivas en estos escenarios. De esta manera, la invitación es a todos los habitantes de Popayán para que acompañen al desarrollo de estas juntas deportivas intercolegiadas, que posteriormente tendrán el desarrollo de su fase final nacional en las ciudades de Bogotá y Medellín, para buscar a los representativos que por el país estarán en los Juegos Sudamericanos Escolares que se desarrollarán en Bucaramanga la primera semana del mes de diciembre.